Y vamos con esta canción que le va a llegar al corazón Dice ¡Membriogo por tu amor! El disco Borrachito ¡Feliz cumpleaños al guitar! Alicia Coloncho de Rico Pino, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños al Oscar! ¡Con canta al tombo, el grupo ¡Imaginación! ¡Gradis y los monstruos de... ¡La cumbia! ¡Para los chinos más chinos! ¡Morleni! 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 ¡Y Chabalí! ¡En qué no está la cumbia! ¡Que me atreve por tu amor! ¡Si tú nunca habías querido! ¡Llego de volver! ¡Ven y irte! ¡Llego de mi corazón! ¡Fues esto para mí! ¡Todo lo que sería! ¡En el final! ¡Voy a volver! 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 Vamos a Santa Guayla, Santa Anita, 27 de abril ¡Sufre, Luis! ¡Luis! ¡Liniana Soledad! ¡Dios calla! ¡Morlini! 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 ¡Chacarín! ¡Y la super! ¡Y bate! ¡Qué asco! Envió hasta la culpa Que vivió por tu amor Si tú no te habías querido Te confió porque no me quise Llegó hasta mi corazón Fue sento para ti Todo lo que quería Era el final Porque tú me haces esto ¡Morlini! 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 ¡Carlo Garay! ¡Loco! ¡Carlo Garay! ¡Loco! ¡Carlo Garay! ¡Loco! ¡Qué loco! ¡Horlini! ¡Horlini! ¡Morlini! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Carlo Che de Pino! ¿En qué te da la culpa? Que me llevo tu amor Que yo no me has querido ¿Qué es lo que por qué me dijiste? Llegaste mi corazón Fuiste tú para mí Todo lo que quería Puedo al final que no es el rey ¿Por qué tú te haces eso? Porque Más 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 Ayá 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 Foní 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 Feliz cumpleaños Óscar Guaraquita Óscar Guaraquita Feliz cumpleaños Eres Y tú Bueno tenemos el saludo también para nuestra amiga Alicia Coloncho de Rico Pino que está de cumpleaños Feliz cumpleaños Apocalipsis Más 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 Más